La Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales y la Universidad de San Miguel de México firmaron un convenio de doble titulación para fortalecer las capacidades de los estudiantes que serán formados para desempeñarse en el sector empresarial y productivo de ambos países. Después de un arduo proceso de análisis de los planes de estudio de ambas universidades, hemos logrado homologar estas tres carreras que son Administración de Empresas, Contabilidad y Mercadeo. Tres carreras que tienen gran demanda en Nicaragua y también tienen una gran empleabilidad en las diferentes empresas. La persistencia y el trabajo en equipo de manera solidaria generarán, no tengo ninguna duda, en el corto plazo los frutos esperamos. El acuerdo de colaboración se extenderá a la formación continua de los profesionales nicaragüenses con la oferta de diplomados y maestrías impartidas por docentes de USEN y de la Universidad de San Miguel. Comenzando con uno de formulación de proyectos, luego viene toda la parte de evaluación financiera y económica y luego la parte de gestión de proyectos. Hay un proyecto final en el cual los estudiantes tienen que generar, formular todo un proyecto y lo que queremos es que sean proyectos orientados al tema de la exportación, ¿verdad? El convenio que durará tres años también tendrá efectos pedagógicos y administrativos en estas instituciones académicas de Nicaragua y México. Con imágenes de Guillermo Quirós para Crónica TN8, Iliana Vásquez.